Ahí ya le están dando la forma ¿Qué es lo que le hacen? ¿Qué es eso? Martillado ¿Más o menos como cuánto tiempo Tardan haciendo un casito de este tamaño? ¿Y qué precio anda costando Un casito de estos Así como están 1200 Entonces este es el acabado martillado De puro cobre Hay que ponerlo a altas temperaturas Por eso están en el fuego No sé si es un trabajo artesanal muy bonito ¿A qué temperatura lo ponen para que se caliente? Hasta que esté rojo ¿Hasta que esté rojo? Sí Entonces todo el cobre ¿Cómo viene la materia prima para que...? Porque de donde la agarramos Es puro desecho de interés Por decir, de alguna casa de la doctora Y todo el cableado Ya ves que ya no hay Se reciclan Hay recicladoras Y ya que la recicladora sabe De aquí se usa mucho Y vienen y lo venden aquí Todo lo que le cobre los motores Ya trae embobinado Y eso que cobre Y vuelve a quedar como nuevo ¿No? Sí Entonces por ejemplo Todo este tipo de cosillas también Y para un caso grande como ese ¿Cómo es eso? ¿Pero se van uniendo piezas o es una zorra? No Esa placa es de ProCobre No, es de hierro Pero aquí más o menos Aquí debe de quedar Nada de cuenta Primero van a aplastarnos Como aquel granotón Aquí es el hierro cuadrado Sí Aquí empieza la... Hasta que lo dejan como la placa Ya de como la placa lo van Ya se va moldeando No, si es un trabajo fuerte No, y eso está desgadísima La placa para hacer No, ya se ocupa Que sea como Cuatro vasos más gruesas Yo creo No, por eso tienen puro marro grande Y entre varios ¿No? Sí, entre varios La placa no está Espera, es por decir Es casi cuando están así Ya cada quien le... Ya cada... Uno lo termina Pero entre todos Lo van a hacer Tres fantásticos ¿Ya le van dando forma? Entre todos le dan norma Y al final Lo más uno lo termina Eso es lo que nos mencionaban Que meten las placas Grandes de cobre Y así como podemos ver Las van sacando Calientísimas Para que se puedan moldear A base del puro martillado Y ahí es donde van a empezar Los artesanos a estar Pegándole con el martillo Ya nada más Qué bonito arte Sale rojísimo Sale muy rojo Hasta ahí lo van a partir Porque están Con una hacha Eso que le quitan Como astillitas Para que es Lo que ahorita Le quitamos Las astillitas Ah, que son Es que son Igual ya las quitamos Al tiempo de Volverle a martillar Se les mete Y se rompe Sin duda Santa Clara del Cobre Es uno de los pueblos Mágicos de Michoacán Más visitados Está lleno De muchas tradiciones Y sobre todo De sus hermosas artesanías Aquí podemos encontrar Lo que son Los típicos casos Para las carnitas Para la birria Podemos encontrar Gran variedad De artesanías Como lo son Aretes Bulseras Collares Cazuelas Santitos Hasta una carretilla Nos encontramos Hecha de puro cobre Déjense venir A Santa Clara Del Cobre Amigos Ya saben Es un pueblo Mágico muy bonito Donde año con año Tiene muchísimos turistas Que los visitan Y así es como se ve La tortita de la tostada Aquí de Santa Clara Del Cobre Amigos ¿Por qué te hizo famosa La torta de la tostada? Muchísimo famosa Por los estudiantes Y hace cuenta Que cuando se nos quebró Nos poníamos aquí A lo del bracero Y mi papá ya Le empezó a poner La tostada en medio Y estas son Tostadas de carne apache Estas son las famosas Tostadas de carne apache Miren nomás Y esta es la torta Es el bolillito del día Sí Entonces lo que le da Lo crujiente Es la tostada Lleva frijol Mayonesa Queso de puerto Tomate y cebolla Perón La carne apache El pollo Y la salsa Y después se calienta Acá en el horno Y ya luego Se le pone la tostada ¿Cuánto tiempo Lo dejamos ahí en el horno Para que Se ponga crujiente? O nada más Para que se caliente Se caliente Nada más Ya son años Que vienen aquí Vendiendo la La receta es de 1937 Ya casi cumple Sus 100 añitos Ya casi Estamos aquí La torta de tostada La inició mi papá En el 2005 ¿Quién era su papá? José Luis El creador de la torta de tostada El creador de la torta de tostada Y ya después de que Está así caliente Ya se le pone la tostada Es el ingrediente especial Ajá Mira nomás ¿Quién se iba a imaginar? Una tortita Con una tostada dentro Ajá No sé si en la Ciudad de México Tienen la torta de tamal Aquí tenemos la de la tostada La torta de tostada Puro Michoacán ¿Cuántas tortitas se traen al día Para preparar? Es que depende La demanda Ajá Por ejemplo ¿Cómo está la feria? Como está la feria Traemos arriba de 100 ¿De 100 tortitas? Ajá ¿Qué precio tiene la tortita? La torta te vale 35 pesos Y la tostada Sencilla 12 Ah muy bien ¿Barata? Sí barata No la gente si está muy accesible Sí la verdad Por eso quedan encantados Todos los turistas Que vienen aquí a Santa Clara El cubre De hecho nos la habían recomendado Bastante la torta Dijeron si vas a Santa Clara No dejes de probar La torta de la tostada Ajá Y más si son de las del indio Dicen Claro Las tostaditas Una sencillita Y una especial Ay papá Nomás para que se den un quemón Y así es como se ve La tortita de la tostada Aquí de Santa Clara Del cubre amigos Realmente se ve muy antojable Y es un platillo muy interesante El tiempo que no se me engañas Por eso te ando gustando Vengo de tierra y de ganas No más porque tengo ganas Te dieron razón que acabas En la tierra de Chihuacaná Que de la piedra que acabas Al rumbo de la Guatana Me dieron cuando pasabas Por la mora de Nueva Italia Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Y saber en dónde están Por qué en las casas Que ya no Diga es que ando en salvo yo Y voy a ciudad Mirando No quiero seguir buscando Por estas tierras tan bellas Me necesito la vuelta Al rumbo de la Paz y en la Lorena Te ando en sueño a periciar Esta carita morena Ahora para ir a buscarte La campaña y te denané Vasco a mi escalante, también a yo de rostales A ver si no doy encontrarte, a la remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben de dónde están, por qué me la estás quedando Díganles que ando en Morelia y voy a Ciudad de Hidalgo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!